Llegó la loquintanilla y se acomodó el sombrero En el restaurante se encuentra al amigo Nati Diego Alegre y enamorado y también muy parrandero Que canten esos corridos del estado de guerrero Aunque yo soy morelense nunca se me arruga el cuero Que traigan vino y cerveza, vinero pa' que te quiero Rodeado de sus amigos que disfruta de la vida Escuchando sus corridos y tomándose una fría Orgulloso de sus hijos y de toda su familia Y los ojos de mi prieta canción de muchos recuerdos La pide dos o tres veces y se pone muy contento Y dice otra vez la misma, la que le gustaba el viejo El Nati cumple lo que habla, es hombre de mucho honor El rola mucho dinero, trabaja en la construcción Y no es que ande de mañoso, tampoco de fanfarrón Todo lo que es en la vida se lo agradece a su madre Ella lo vio en este mundo para salir adelante Tiene amigos donde quiera y no hay perro que le ladre Calle de la típica, no donde a gusto se pasea En una trocona blanca nomás le vuela la greña Como tiene el pelo chino, el viento no lo despeina Ni me voy ni me despido, solo le digo hasta luego Aquí termina el corrido de un buen amigo sincero Del estado de Morelos y se llama Nati Diego No, 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 no